Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Esto es Más Historias. Más Historias, en verdad, que es un programa que, bueno, desde el 2019 lo he puesto, lo he creado, con tumbos y tumbos, por también la coyuntura de la pandemia. Pero en Más Historias queremos, en verdad, tener un espacio para entrevistar a personajes, tanto del Perú como del exterior, destacados. Aquellos que han resonado, aquellos importantes, a mi punto de vista, a mi parecer, ¿no? Para eso. Así que a partir de todos los sábados, a partir de las once y cinco de la mañana, los tenemos también acá, más historias para todos ustedes. Obviamente también tenemos para más extraordinarios, pero once y cinco de la mañana, todos los sábados, va a ser el punto para ustedes y para todo el mundo, porque sé que yo digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, están en todos lados ustedes. Así que tengo el honor hoy también de presentar a un amigo, que lo conozco desde hace años, su historia sinceramente es, para mí, sorprendente, ¿no? Es director teatral, también músico, también ha sido productor de comidas musicales, tanto en Argentina también como en el exterior, y es muy reconocido en varias partes, obviamente dentro de lo que es la parte artística, tanto también católica o cristiana, como también la parte secular. Así que le den bienvenida a Carlos Abreu. ¿Cómo, Carlos? ¿Cómo estás? Hola. Buen día acá de Perú. ¿Cómo te va? Buenos días a todo Perú, gracias por invitarme. No, no, a ti gracias, Carlos, en realidad, por este tiempo que me das. Y bueno, yo sé que muchos que me siguen no conocen tu trayectoria, no la conocen bastante, ¿no? Pero Carlos Abreu es director teatral, como decía, productor músico, ¿no? ¿Y cómo comenzó esa historia tuya con el arte? ¿Cómo comenzó de chico? Cuéntanos un poco. Sí, como todos, niños, participación de actos escolares, pero realmente me lo tomé más en serio cuando me tocó la instrucción militar en Argentina, post-Guerra de Malvinas, y durante ese periodo sentía muy fuerte la necesidad de contar lo que estaba viviendo con un lenguaje teatral. Entonces, cuando terminó el servicio militar, estudié comedia musical con Pepito Cibrián, que es un maestro de musicales acá en Argentina, muy importante. Y entonces ahí realicé una ópera rock que tenía que ver justamente con la Guerra de Malvinas, y que era un mensaje de paz y una cosa muy surrealista, muy de exploración. Entonces, y después de eso, el tiempo, bueno, justamente a raíz de mi contacto con Pepe Cibrián, conocí a Ángel Mahler, que es el actual socio autoral, y ahí es cuando nos emprendemos con el musical de los Hechos de los Apóstoles en el año 97. Pero, básicamente, mi vocación artística la fui descubriendo o confirmando durante todos esos años de juventud. Evidentemente, siempre me gustó el lenguaje del musical, y obviamente la música. En el año 92, estuve fundando también el grupo Kirios Emanuel, entonces todo más o menos se dio al principio de los 90, pero fue un proceso que se fue dando durante los 80, en realidad. En los 80 fue como, bueno, también tiene que ver con la democracia en Argentina, con el despertar de un montón de cosas, la necesidad de expresarnos, mucho underground, y después se fue dando estos formatos de lanzarnos a hacer musicales, festivales. A ese punto iba, ¿no? Porque, bueno, en 2001, creo que, bueno, hicieron antes, pero yo en 2001 fui, viví en Buenos Aires, y un movimiento, digamos, hizo lo que es en Ramo Mejía, que es zona oeste en Buenos Aires, ¿no? Sí. Hizo un evento, y lo llevó a ustedes, ¿no? A Hechos de los Apóstoles. Claro. Y a mí me sorprendió mucho, porque uno no puede ser creyente, ¿no? Digamos, pero la parte artística, la parte, digamos, del musical fue sorprendente, ¿no? El poder tener en el escenario gente que caminaba, porque en el momento de lo que es este pentecostés y todo, bueno, mucha gente no comprenderá, pero es impactante, ¿no? Bueno, ¿cómo así tú, por ejemplo, que eres compositor, no? Se te ideó, por ejemplo, hacer comedias musicales englobadas a la Biblia, y no así para historia argentina o historia secular, digamos, ¿no? ¿Cuál fue el llamado que tuviste tú para eso, o la inspiración? En realidad, gracias a Dios, tuve la bendición de tener una experiencia de Dios muy joven, a partir, no sé, creo que tendría 14, 15 años, cuando, hasta ese momento era como que yo era practicante, pero por tradición, no más, y tuve una experiencia muy linda en un grupo de oración de la parroquia de Guadalupe, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, entonces estuve como perseverando ahí y teniendo una experiencia así muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, puedo decir de que mi fe se sustentó desde muy joven, y mi amor por el arte también, justamente el desafío fue juntar las dos cosas y evangelizar a través del arte. Igualmente, ese concepto no es que uno lo tiene claro desde el principio, sino que es una vocación que va confirmando con el tiempo. Pero bueno, me encontré con un grupo de jóvenes en ese momento que también estaban con la misma inquietud o con ganas de hacer cosas, y así es como se creó VANUEV, que significa Buenos Aires Nueva Evangelización, que comenzó con un festival en el año 92 en el microestadio de River, de música católica nada más, y bueno, se fue haciendo ininterrumpidamente durante todos estos años, pero nosotros no sabíamos muy bien si había un segundo festival, la verdad que empezamos por uno. Entonces, bueno, y eso fue llevando una cosa a la otra, y después se crea el área teatro, precisamente donde nos tiramos a una piscina, justamente, gracias a Dios con agua, de cuando hicimos Hechos de los Apóstoles. Porque como vos bien decías en la introducción, cuando nosotros hacemos una audición, un casting y todo eso, convocamos a gente, es amplia, es amplia la convocatoria, publicado en medios seculares y eso, y entonces se concentra un montón de gente que quiere participar, de todas las categorías que te puedas imaginar, gente muy talentosa, bueno, de todo, pero digo de gente peleada con Dios, gente alejada con Dios, gente unida a Dios, pero que no encontraba en ese momento un espacio en la iglesia para evangelizar a través del arte. Todo ese mix hizo que se conformara esto que llamamos VANUEV, también el área teatro, ¿no? Donde hay todo un desafío de evangelización para afuera, pero también para adentro, toda una pastura artística importante. Entonces, Hechos de los Apóstoles surge así, porque, bueno, por lo tanto yo era una persona de fe, pero me gustaba el teatro también, entonces la idea era hacer no una apuesta de estampita, digamos, sino darle vida a personajes, a los apóstoles en este caso, y a todo el correlato de los personajes romanos contemporáneos a los apóstoles. Entonces todo eso hizo un condimento muy interesante con una música genial de Ángel Mahler, que sí es un músico secular, consagrado en el musical argentino. Lo que es este, el viaje que tú tienes, ¿no?, en la parte artística, tú compones también, o sea, tú compones las canciones, tú creas la música, o en el caso de lo que es los musicales, ¿no?, Hechos de los Apóstoles, Colbe, acá tengo la lista, ¿no?, porque se me pierde, ¿no?, de Jesús Nazaret, Eufrasia, María Petrovic, Caetano Rico, El Narciso con el Mundo, ¿tú haces los guiones y las letras, y también la música, o lo dejas a Ángel Mahler, o a los músicos, digamos, de que ellos? No, la primera ópera rock que les contaba, que se llamaba Zap, que tenía que ver con la Guerra de Malvinas, ahí se le trae música. Era muy joven y muy insolente para hacer eso, pero lo hicimos. No, después, a partir de Hechos de los Apóstoles, toda la música, prácticamente de todos los musicales, la hace Ángel Mahler, yo hago los guiones, las letras, y salvo Narciso y Golmundo, que la música la hizo Alejandro Stringa, es una adaptación de una novela de Germán Gese, y la de Alconza Cabin, otro musical sobre una fundadora, de una congregación, que lo hizo Gaspar Escabuzzo, la música. Pero la mayoría de todas las musicales sí las hace Ángel Mahler, también, excepto también la de Emmaus, el Golgotha de los Jóvenes, y el Hijo Pródigo, que fueron como performances que se hicieron para la Pastoral Juventud de la Región Buenos Aires, donde esos fueron más estilo mayab, donde se mezclaban músicas, inclusive de artistas seculares, era como una musicalización especial, una producción musical especial. Bueno, Carlos, tú sabes que no todos tienen que saber el lenguaje artístico y todo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ópera, una comedia musical, no? Musical, ¿no? Para que más o menos tengan en cuenta también, y un poco hacer un mini masterclass, ¿no? Para todos los que están viendo. No, a ver, por mi experiencia, con el paso de los tiempos, podemos inferir que, en realidad, lo que conocemos como musical, u ópera rock y todo eso, tiene como referencia, precisamente, a la ópera. O sea, la ópera de Puccini, la ópera clásica. Creo que todo nace de ahí. Después lo que pasa es que toma diferentes lenguajes, estilos, obviamente, muy, muy, este... La ópera, digamos, como la conocemos clásica, es como una cosa muy elevada, realmente. Pero las producciones de musicales, en cualquier parte del mundo, en particular en Broadway, en Londres, donde se desarrollaron más, son también grandes producciones y muy logradas, ¿no? Basta nombrar, no sé, El fantasma de la ópera, Los miserables, Ray León, bueno, tantos musicales increíbles, que Jesucristo Superstar también. Entonces, que son grandes, grandes obras, con grandes producciones, que no tienen nada que envidiarle a las óperas. Me parece que, bueno, las óperas quedaron por ahí para espacios más de teatros más tradicionales. No sé si elitistas, porque hoy en día la ópera está al alcance de mucha gente, pero más con todo el material que hay en las redes. Pero todo nace de ahí, de alguna manera. Entonces, lo que pasa es que las óperas, lo que hicimos como ópera rock, por ejemplo, como fue el caso de Jesucristo Superstar, o más, salvando las distancias, la que hice yo sobre la Guerra de Malvinas, digamos, son como obras más conceptuales dentro de un género musical, que en este caso era el rock. Pero, bueno, lo importante es que los musicales o la comedia musical, en realidad sería musical más que comedia musical, para ser más precisos, y hoy en día pueden incluir cualquier tipo de género musical. no solamente de rock, pop, clásico, operístico. O sea, el fantasma de la ópera tiene pasajes operísticos. O, no sé, Hamilton, que es un éxito increíble en Broadway, tiene rap y tiene hip-hop y tiene de todo. O sea, todo se adapta, ¿no?, a los tiempos. Sí, 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 porque es bueno también saberlo y diferenciar. Yo imagino también que una cosa, ejemplo, una cosa en la música clásica, que puede ser Beto en Chopin y puede escuchar a Pink Floyd, ¿no? Claro. Y también es similar, digamos, en la parte también de la música musical, el rock, ¿no? Y para los que son de nuestra generación, y están ahí, ¿no? O sea, son, bueno, los Beatles, obviamente, o sea, es como que han hecho obras que son increíbles. Sí, sí. Dentro de lo que es tu carrera también está Kiros Emanuel, ¿no? Sí. Es una banda de rock, una banda de rock, yo diría, una de las, no sé si, yo he visto varias y he escuchado varias, bandas de rock católica en el mundo, ¿no? O sea, sobre todo en la parte de Hispanoamérica, ¿no? Es así, ¿y cómo comenzó eso? ¿Tú comenzó primero con Comidas Musicales o comenzó primero con Kiros Emanuel a trabajar? En realidad, mi experiencia con el teatro es anterior a Kiros Emanuel, pero yo estaba, pero eso fue en el año 91, por ahí 92, todo coincide con el nacimiento del multifestival Vanue, en realidad, en Buenos Aires. Pero en realidad, mi hermano tenía una, mi hermano y Marcelo, que es el actual cantante de la banda, tenían una banda de rock que se llamaba Desdémona, y yo tenía otra banda que se llamaba Stanliss, que hacíamos más pop, rock, inglés. Y cuando surgió el Festival Vanueel, se juntó todo eso de alguna manera, y se formó Kiros Emanuel, claramente con un objetivo de evangelización y de hacer música para Dios, ¿no? Pero con unas letras, por ahí no son letras litúrgicas, no son letras de culto, por más que haya canciones de Kiros Emanuel que a veces se usan para alguna adoración o para un grupo de oración, pero la verdad es que no es nuestro objetivo, nuestro objetivo es evangelizar el afuera, ¿no? Siempre lo tuvimos muy claro desde el principio. Eso fue medio un cimbronazo al principio, porque en el ámbito musical de Buenos Aires, cuando aparecimos haciendo, no sé, el blues de Santísimo, fue medio shockeante, ¿no? Porque, o haciendo reggae, siempre hicimos una música muy ecléctica, ska, entonces fue como medio raro, pero gracias a Dios hubo una aceptación en ese momento principalmente de los jóvenes, obviamente, pero realmente sí es una banda que nace con ese espíritu, ¿no? Y con letras de nuestra autoría, a veces hacemos algunos que otros covers, pero sí letras de nuestra autoría, pero claramente con ese sentido de meternos en el mundo más allá de la pecera de la iglesia, ¿no? O sea, del mundo secular también. Sí, porque yo creo que ustedes también inspiraron a que varios grupos, ¿no? Puedan hacerlo, ¿no? No sé si este... Me parece que está este... Vos grupos que también comenzaron, ola, tus huellas, ¿no? Erigma, u otros que comenzaron ya a tomar... No tener miedo a hacer rock, digamos, ¿no? Claro. Hablando de Dios, digamos. Claro. Sí, sí, sí. No sé si también se inspiraron a otros grupos, tanto de evangélicos, todo lo demás, porque también han tocado a ustedes con un grupo, creo que, evangélico también en Banuev, ¿no? Sí, en el Multifestival Banuev hubo algunos espacios ecuménicos y compartimos festival con Rescate y con Kiosco, que son como bandas así emblemáticas de rock de la iglesia evangélica, sí. Sí, sí, muchos... Yo creo que el fenómeno del rock católico en Argentina es como natural, por la sencilla razón de que en Argentina escuchamos desde que crecemos música rock, o sea, música rock nacional, Charly García, no sé, Soda Stereo, Cadillacs, cada uno tiene sus influencias. Eso es inevitable, por lo tanto, culturalmente, es lógico que a la hora de expresarnos, hablo de nosotros como iglesia argentina y la música, es natural que salga por ese lado, ¿no? No sé, todo el cancionero de Sui Generis y tantos artistas argentinos, Spinetta, que influyen, influyen claramente. Y que nosotros, claro, y que nosotros después, cuando hicimos giras con Kirius Emanuel por Latinoamérica y Estados Unidos, confirmamos un poco que lo que esperaba la gente de esos países era eso también, que tocáramos rock argentino, ¿no? Que hiciéramos otra cosa que no somos. Entonces, eso está bueno, porque también tiene que ver con una identidad cultural y que, bueno, algunos tienen más influencia de rock nacional, otros más influencia de rock inglés o americano. Claro. Claro, no, sí, en cuanto a lo que es la parte de rock, en el argentino, en general la cultura argentina, bueno, no es por una vida ya o porque estoy contigo, ya lo puedo decir, es bien vasta y bien amplia, ¿no? O sea, hay mucho rock, mucho reggae, mucho vida underground como también profesional dentro de lo que es la música. Claro. Carlos, y lo que es dentro de lo que es los actuales, para después entrar a lo que, creo que tiene una asociación también ahora en Estados Unidos, ¿no? La tienes, antes de hablar de esa. Quería ver, ¿estás preparando o lanzando otra comedia musical? ¿Vas a hacer otra obra musical? Sí, la pandemia un poco paró un poco las cuestiones y nos obliga a pensar en nuevos formatos, ¿no? y creo como que hay formatos que ya se instalaron, por más que se vaya la pandemia, creo que hay formatos que se quedan instalados. Algunos son muy bienvenidos, otros todavía tenemos que aprender. Pero sí, hay proyectos como que quedaron en el tintero, proyectos sobre Juana de Arco, que hace rato que venimos pensando, un musical sobre Juana de Arco. También hay un proyecto sobre Chesterton aquí en Estados Unidos, sobre todo la bibliografía de Chesterton. Siempre tenemos ganas de hacer algo sobre San Agustín. Bueno, muchas, muchas ideas, ¿no? En el caso de Kiros Emanuel empezamos a grabar un nuevo disco que quedó ahí, estamos retomándolo, seguramente verá la luz el año que viene, pero también estamos con proyectos. pero sí, de musicales serían esos en principio y probablemente otros. De todas maneras, no abandonamos la expresión artística en el sentido que usamos las redes también para comunicarnos de esa manera con nuevos videos aún a la distancia. Y por supuesto que sí, los musicales que nombrabas antes, principalmente Hechos de los Apóstoles, Jesús de Nazaret, La Pasión y el musical de Colve, Colve, Solo el amor crea, son musicales que siempre nos piden todos los años, entonces, bueno, por el tema de la pandemia no se han hecho este último año, pero todos los años siempre hacemos algunas funciones de estos musicales, porque, no sé, en el marco de la Semana Santa siempre Jesús de Nazaret, la Pasión, Hechos de los Apóstoles para la época de Pentecostés, siempre nos piden. Bueno, Colve es un musical que se sigue haciendo en cualquier momento, y todos estos musicales ya cumplieron 20 años, increíblemente, ya cumplieron 20 años. Dentro de lo que es tu trabajo actual, me contaste también que tenías una asociación que te había formado también artística en Estados Unidos, ¿estás viendo qué parte de Estados Unidos? Yo estoy viviendo en Las Vegas, Nevada, y entonces, sí, en realidad esta asociación surge a partir de estos primeros contactos que hice con diferentes diócesis de Estados Unidos desde que estoy aquí, entonces, es un poco como Van Wey, pero en Estados Unidos, pero bueno, tiene un proceso más lento en el sentido de que Estados Unidos es un país muy grande con muchos estados con diferentes realidades eclesiales en diferentes estados también, pero bueno, ya algo hicimos porque toda la gira de Kirios Emanuel ya estuvimos en la arquidiócesis de Miami, en el WTN en Alabama, estuvimos en Las Vegas, en Houston, bueno, no recuerdo qué otro lugar más, pero bueno, estuvimos básicamente en esos estados y hay posibilidades de seguir trabajando, ¿no? en Colorado, en Washington, bueno, en Los Ángeles, por supuesto, entonces, como que vamos de a poco, pero con esa idea justamente de ofrecer un servicio a la Iglesia de Estados Unidos de esto, de la evangelización a través del arte, que increíblemente es un país con muchísimos recursos, pero no tiene tan desarrollada una pastura artística, más allá de lo que uno se puede imaginar, o sea, hay mucha misión por realizar aquí en ese terreno, entonces vamos de a poco buscando este apoyo de los obispos locales y demás. Gracias a Dios, los laicos, muchos dirigentes que se han contactado con nosotros están viendo con buenos ojos estas iniciativas, siempre nos convocan de alguna u otra manera para algún que otro evento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, entonces eso está bueno para, digamos, siempre nos importó mucho hacer este tipo de comunión, porque si no, no hay manera de hacerlo. Claro, dentro de lo que es, y yo le diría, por ejemplo, al joven, sea hombre, mujer, que tiene ese bichito de poder crear, de poder, tanto en la parte secundaria como en la parte obviamente católica, ¿qué le dirías, aquel joven que quiere inmiscuirse, hacerlo, y se queda porque bueno, mira que estamos encerrados, no puedo, quiero hacer un concierto, quiero escribir una obra musical, ¿qué le dirías, qué consejos le darías, ¿no? Tú que tienes tanta experiencia, ¿no? En decidir también haber hecho de él. Bueno, hay algo que es una frase hecha, pero no es tan hecha porque hacer la vida, no es fácil, que es realmente seguir el sueño. Ahora, de todas maneras, es importante ir descubriendo en la persecución de ese sueño la confirmación de esa vocación artística, artística en general, ¿no? Si quieren, cristiana también, si es que quieren unir arte con fe, pero es una vocación, ¿no? Que por lo tanto es un llamado, en el caso de una vocación artística cristiana, es un llamado de Dios a hacer eso. Entonces, uno tiene que ser, si descubre esa vocación, tiene que ser fiel a ese llamado. Eso lleva tiempo, procesos, años, por ahí la vida misma. Entonces, porque eso hay que renovarlo a diario, ¿no? Que a veces hay cosas que desalientan, como en todo, porque eso es innegable, pero bueno, ahí está la perseverancia. Yo diría que sí, que no dejen de soñar nunca, pero al mismo tiempo que van descubriendo eso que tanto aman, perseverar en esa vocación, como cualquier vocación, ¿no? ¿Cuántos países han recorrido con Manuel y con Quirios? ¿Cuántos países, me imagino Sudamérica casi todo, ¿no? Pero Europa, Asia, América... En Europa, más que nada, cuando fuimos a las Jornadas Mundiales de la Juventud, que fuimos a la de Roma, Roma 2000, Colonia, Alemania, 2005, Madrid, 2011, y Cracovia, 2016. Después acá, bueno, estuvimos en la de Río de Janeiro y en la de Panamá, las Jornadas Mundiales, pero bueno, sí hemos recorrido Uruguay, Brasil, Perú, Perú, por supuesto, Ecuador, Panamá, México y Estados Unidos, sí. Y ya nos quedamos unos pocos minutos, cinco minutos, pero cuéntanos una anécdota que has tenido quizás de algún show o quizás de alguna composición, ¿no? Una inspiración, ¿no? ¿Cuál es la que más destaca o sea, la que más recuerdas, una anécdota de la que tú veas en este camino también de la parte de la producción musical? De teatro hay miles, que son experiencias de que uno se queda, como decimos, flasheados en el sentido de que, wow, las cosas que obra Dios, ¿no? No sé, siempre recordamos con los elencos de Vanuert muchas cosas, pero una experiencia, por ahí alguna experiencia es la de en la diócesis de San Espeña, en Chaco, en Argentina, haciendo hechos de los apóstoles, la experiencia de la escena de Pentecostés fue tan fuerte que hubo gente que estaba, una persona que estaba en silla de ruedas que se levantó de la fe en plena función, no sé, después la experiencia de Jesús de Nazaret, la pasión, lo hablábamos el otro día con uno de los actores en un vivo de Instagram que siempre recordamos como una bisagra cuando Jesús de Nazaret la pasión se hizo en una cárcel y sí, y fue fuertísimo, fuertísimo porque fue una experiencia de evangelización fuertísimo para nosotros, para el personal, para la gente que estaba ahí, para los jóvenes adultos presos que estaban ahí, fue una cosa de lo más fuerte que vivimos, inclusive más que otras funciones que hemos hecho en la calle Corrientes, que es una calle mítica de Buenos Aires, en teatros comerciales, esas cosas son muy inolvidables. Después la experiencia de hacer el musical de San Maximiliano Colve en su propia tierra, en Auschwitz, durante la guerra, la jornada mundial de la juventud, en Cracovia, tuvimos una función de este musical en Auschwitz donde murió Colve, entonces realmente eso fue, no sé, si nos hubiesen dicho años antes que eso iba a suceder no lo podíamos creer y también fue una experiencia increíble con el pueblo polaco, con el alcalde de ese lugar, para nosotros, recorrer ese campo de concentración donde Colve murió, fue una cosa increíble, muchas cosas. ¿Cómo? Sí, me imagino en español, ¿no? Sí, en español. ¿Cómo transmitiste? Bueno, la magia del teatro o la espiritualidad, claro, es como, a ver, es como si viniese un grupo de polacos a Argentina y hicieran, no sé, algo, una representación sobre la Virgen de Luján. Todo entendemos de la Virgen de Luján y nos vamos a emocionar igual, pero, y ellos obviamente es San Maximiliano Colve, es un patrono para ellos, ¿no? Como la Virgen de Justo Jova. Entonces había como cosas que ellos, la historia ya la conocían, la pasión de San Maximiliano Colve, haciendo un paralelo con Jesús, ya la conocían. Entonces la música, la actuación, la pasión que los actores le ponen, la historia, fue, el final de esa función fue todo el mundo llorando, ¿no? O sea, este, fue una cosa increíble, muy emotivo, muy emotivo. Este, sí, sí, no más, por favor, sigue, no, sí, y no, y esa, yo recuerdo básicamente esas, esas, pero bueno, hay muchas, muchas cosas, muchas cosas que nos han pasado, siempre es una bendición, nada, la gente que se, con Kirios, también, bueno, cuando tocamos en Madrid, en la Jornada Mundial de Madrid, también, fue un festival hermoso organizado por una, por una asociación francesa en el marco de la Jornada Mundial de España, fue una experiencia hermosa, cuando presentamos nuestro primer disco y cantamos una canción que se llamaba Enzáname, que no estaba en ese primer disco, pero fue como una, como un plus que, y también fue una experiencia increíble, este, digamos, lo que nos pasa con Kirios es lo que nos pasa con esas canciones, que a veces son canciones que surgen en una parada de autobús o en tu cuarto cuando estás rezando y de repente toman otras dimensiones y ya son parte de la gente y ya no son más tuyas, pero por ahí, eso es lo increíble de esas canciones que surgen muy sencillamente en una cosa muy íntima y de repente pasas a ser parte de la intimidad de otra gente o más allá de las fronteras es un himno para los grupos misioneros argentinos también y esa canción también siempre nos encanta tocarla, bueno, porque vemos lo que pasa con los grupos misioneros, ¿no? No, no, muchas experiencias hermosas. Bueno, las giras, las giras cuando fuimos a Perú siempre fue espectacular cuando estuvimos en Lima la primera vez en un campus de la Universidad Católica de Perú y después la última vez ahí que estuvimos en Carabahil y también fueron experiencias hermosas con los jóvenes muy lindos, muy lindos. Sí, bueno, ahí estuve con ustedes ahí. Sí, ahí filmando. 800 jóvenes estaban ahí muchísimos, sí, sí. Bueno, Carlos, nos queremos todo el día pero es mucho tiempo que has tenido de ahí. No, por favor. Para poder este, tu trabajo y todo lo demás matística, ¿no? No, agradecerte, también quiero agradecerte a vos porque, porque te conozco hace mucho tiempo desde aquel momento que hicimos Hechos de los Apóstoles en Ramos Mejía porque sé tu perseverancia, de tu tenacidad, de tu fidelidad también a estas cosas, así que te agradezco, te agradecemos en nombre de Banuel y en nombre de Kirios Emanuel porque siempre nos mostraste una fraternidad y cercanía que no siempre se encuentra, así que mis gracias a vos y a todos nuestros hermanos de Perú. No, a ti gracias, Carlos, sí, bueno, y la próxima vez cuando tengas un lanzamiento te vamos a llamar y para que nos también nos cuentes. Por supuesto. Listo, 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 Bueno. Y antes que te vayas yo quisiera despedirnos con un poquito ¡Gol! 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 ¡Gol!